La Lotería de California dijo el miércoles que una persona afortunada ganó la lotería Mega Millions, con un pozo de 522 millones de dólares. La boleta ganadora fue vendida en la tienda Ernest Liquors en San José, California. No se dio a conocer de inmediato el nombre del afortunado. Mega Millions es una lotería de números manejada por varios estados. Su sitio web dice que la boleta de San José es la única ganadora. La bolsa acumulada era de 522 millones de dólares. Los números ganadores son 1, 2, 4, 19, 29 y 20. El pozo más grande de un Mega Millions, de 656 millones de dólares, fue ganado en marzo de 2012 por varios jugadores en Illinois, Kansas y Maryland. Más noticias en MSN Historias Increíbles de Lotería alrededor del mundo. Más noticias enSS�